Como parte del primer festival cultural regional CAM 2022, la Red Asistencial de Salud y la Libertad, en coordinación con todas las delegaciones de los diversos centros del adulto mayor, participaron de un dinámico pasacalle en la Plaza de Armas de Guadalupe. Posterior a ello, los abuelitos participaron presentando diversos números artísticos, entre ellos números de actuación, canto y danzas. Ahora, a cada uno de los centros de adulto mayor vamos a dar el reconocimiento a través de nuestra jefe de prestaciones sociales, vamos a hacer llegar desde la Ferencia Central los respectivos diplomas para que sean entregados, porque hoy cada uno de ustedes ha hecho o ha jugado un rol muy importante. En esta actividad, las autoridades de esta Red Asistencial se comprometieron a entregar reconocimientos a la Comisión Organizadora y a cada centro del adulto mayor por el buen trabajo realizado. Además, se comprometieron con la atención a estas personas de la tercera edad. Va a ir enlazado, amarrado a todo lo que presenta un adulto mayor, que no sea desatendido, sino que cuando se llegue a un consultorio sanitario, le sepan decir ahí, oye, hay un centro de adulto mayor donde no hace que la enfermedad avance. Epidemia, que no solamente es alúmedo de la pastilla o el medicamento, me ha dicho el medicamento, sino que me dé lo que ustedes viven en cada uno de los centros de adulto mayor. Los reconocimientos hacia la Comisión Organizadora y a cada uno de los centros de adulto mayor a través de nuestra jefe de prestaciones sociales, para que les hagan entrega en cada uno de sus campos y en cada uno de sus círculos, porque el trabajo debe ser reconocido. Fueron más de 500 participantes de los distritos de Trujillo, Laredo, Moche, Salaberri, El Porvenir, Malabrigo, entre otros.